En este momento a compartir con ustedes los comentarios de actualidad, como siempre he tratado de hacer con la mayor otestividad posible con nuestro compañero Sergio Romero. Pero antes yo quiero recordarle que Auto Franklin es y seguirá siendo el parque vehicular más grande de toda esta región. Auto Franklin les recuerda que puede irse preparando porque ahí viene noviembre. Y noviembre ha sido declarado negro en Auto Franklin porque esta es una oportunidad que usted va a tener para montarse bien montado en un carro de Auto Franklin. Así que prepárese que ya está aquí este noviembre negro. La oportunidad de usted venir a Auto Franklin y aprovechar y montarse en un vehículo de Auto Franklin. Además de que usted va a tener la asesoría de nuestro amigo y hermano Franklin Pera. Y está, se acerca el mejor mes del año y es noviembre negro de Auto Franklin. Así que prepárate para que venga a buscar el vehículo que está aquí en Auto Franklin, que está en la carretera San Francisco-Nago-Entraba a Las Guarnas. Con financiamiento disponible siempre. Auto Franklin, mayor variedad al mejor precio. Sergio Antonio Romero Pérez. Víctor, la pasada semana, el transcurso de la semana me parece que nosotros nos referimos muy enfáticamente y vemos que en el poco tiempo que tiene el Estado, el gobierno en el poder, se ha oído lo que dice el pueblo y se ha manifestado al cónsone con la situación tan especial y no solamente tan especial, una situación, una de las situaciones económicas más difíciles y de salud que se ha visto en la República Dominicana en los últimos 100 años, 50 años. Y ha dado muestra de una sabiduría que hasta ahora, salvo algunas cosas que son corregibles y que se están haciendo los aprestos para corregir, volvemos a insistir en el cumplimiento de la ley de 340-06, donde impide que los funcionarios, que los familiares directos de funcionarios, senadores, diputados y otras personas que tengan que ver todo con el tren gubernamental, sean suplidores del Estado, ya que podría ser una relación sana y de comercio como cualquier otro, pero se tiende a malinterpretar o nos han enseñado que no se ha interpretado mal, sino que ha sido una realidad de que la gran mayoría de los suplidores del Estado prácticamente se pertenecen al mismo tren gubernamental y que quizás esto traiga al traste no escoger lo mejor, lo que más le conviene en el momento dado al Estado, sino el que esté más cerca y el que pueda estar pegado de tal forma que sea el que gane la licitación. Y eso lo pone incómodo debido a que puede convertirse en una situación un poquito incómoda para el Estado. Ya la denuncia está y el Estado tiene que hacer simplemente el cumplimiento de la ley y eso se manifiesta el día de hoy también del Afinjus, el Servio Tulio Castaño, ¿verdad?, que es el del Afinjus, dice que los funcionarios no deben suplir al Estado y eso ha tenido, y eso se lo debo recordárselo al presidente Luis Abinader, de que una de las disconformidades que tenía mucha gente y muchos empresarios tradicionales del país era eso, que no podían competir, que no podían estar al mismo tono, ya sea con los productos que llegaban fuera o los productos que deberían salir fuera, porque estaban compitiendo con el mismo Estado y el Estado era su propio suplidor, pero a través de empresas de funcionarios. Y eso trabaja traste de mucha disconformidad en lo que es el comercio y nos gustaría que en este entonces también nos ponga al oído Luis Abinader, yo sé que lo va a hacer, para que eso sea por lo menos minimizar a un 60 o un 70% esa práctica. Es muy difícil desaparecerla en este país, porque recuerden, recuérdense que aquí en este país tú agarras y te sientas y en 45 minutos tú formas una compañía, tú te sientas aquí en este procesador y en 45 minutos tú tienes una compañía formada y lo que acabas de gastar son 2.000 pesos. O sea, a formar una compañía, un familiar o una, o como tenían muchísima gente, por ahí tenían 7 y 8 compañías en carpeta y desde que aparecía una licitación sacaban una y ganaban de manera mágica sin tener un pasado económico, sin tener un pasado en el comercio, ese tipo de compañía ganaban de manera magistral. Entonces, yo creo que debemos, ya ha hablado el pueblo a través de las redes, los denuncias a través de los medios de comunicación y ahora Fingus también hace su denuncia de que no deben ser suplidores del Estado los funcionarios y los diputados y los senadores de la nación. Bueno, así es. En otro orden, Sergio, yo durante estos 6 años y pico que tenemos en el aire, en múltiples ocasiones he tenido que decirlo y repetirlo y es que realmente nosotros vivimos en el circo más grande del mundo, Circo Solé. La República Dominicana y así como somos los más grandes, el más grande circo, así tenemos los más grandes payasos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los que somos actores principales de esta función. Miren, saben ustedes que durante este mes de octubre, durante todo el mes de octubre, se han estado llevando a cabo las evaluaciones para elegir los miembros de la Junta Central Electoral de manera que se han sustituido los que están, si no es que se queden algunos, y más de 300 personas, ciudadanos dominicanos, han manifestado la intención de pertenecer, ser miembros de la Junta y optar por la presidencia de la Junta Central Electoral. Cuando hablo del circo, hablo de payaso, y hago la similitud con esta situación que se está llevando a cabo, porque mucha gente, no sé si Sergio cree lo mismo, y usted lo está viendo en este momento, de que ya quien va a ser el presidente de la Junta Central Electoral, de quienes van a ser los miembros de la Junta, el pleno, ya están predeterminados. Y yo quisiera resistirme a que eso sea cierto, porque yo no creo que esta comisión, que fue nombrada por parte del Senado de la República, para hacer este tipo de evaluación, con la intención de escoger el pleno de la Junta Central Electoral de la manera más idónea y democrática posible, tal vez para hacer gala de lo que dijo el presidente, que lo ha dicho en múltiples ocasiones, de que la intención es que se elija una Junta Central Electoral que esté libre de asuntos del partidarismo, que es lo que ha sido costumbre la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿dónde viene la parte del circo en esta situación? Y es que si realmente están ya predeterminados, o predeterminados quién va a ser el presidente, y quiénes van a ser los miembros de la Junta Central Electoral, ¿por qué montar este espectáculo, de permitir que más de trescientas y pico de personas de dominicanos manifiesten la intención de pertenecer a la Junta Central Electoral? Más sin embargo, de ahí no va, con eso no se va a lograr absolutamente nada. Porque por ejemplo, suponiendo que ya mucha gente dice que el presidente va a ser Edi Olivares, que el presidente va a ser, ¿cómo se llama el otro? El señor Jaque, que aspira también, y otros dos o tres, que no son muchos los que aspiran a la presidencia, y trescientos y pico de personas. Otros con muchas condiciones, otros haciendo el ridículo, porque no tienen la más mínima posibilidad ni condición de ser miembro de la Junta, y también están ahí dentro de los trescientos y pico. Pero lo que yo quiero decir con esto es, que si realmente ya el PRM, el PLD, llámese como se llame, ya tienen predeterminados, ¿quiénes van a ser los miembros? El asunto es ponerse de acuerdo y colocarlos, y no hacer este espectáculo ridículo, de comenzar a evaluar trescientos, de suele ser así lo que estoy, de yo tener la razón. Entonces no hay necesidad de poner a hacer ese espectáculo. Nos va a dar esta comisión del Senado y hacer este espectáculo por televisión de hacer las evaluaciones. Reitero, muchos de los que aspiran, haciendo el ridículo, porque no tienen la más mínima condición para ser parte de una institución como la Junta Central Electoral. Otros con muchas condiciones, que hasta cierto punto se convierten en parte de payaso, porque usted ponerse al lado de una gente que yo no sé de dónde salió, y que fue y depositó su currículo, y también está siendo evaluada. Entonces, es en ese sentido, cuando me confirma, a mí me ratifica, que yo digo que este es el circo más grande que tiene el mundo, que es la República Dominicana. Otra situación, se comenta, se comenta de que la fuerza del pueblo que está pujando, está peleando, con el PLD, de quien es la segunda fuerza política dentro del Senado de la República, se dice que está cediendo, que podría ceder la segunda fuerza política por la presidencia de la Junta Central Electoral. Ese es otro que viene acá, que de ser así confirma la percepción que yo tengo. O sea, la fuerza del pueblo está pujando para que sea, ahora se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué es la fuerza del pueblo? O sea, el otro que no es... Es que cada partido tiene su representante ya... Se comenta que la fuerza del pueblo va a ceder posiblemente la intención que tiene de que se reconozca que ellos son la segunda fuerza en el Congreso, a cambio de que se le dé la presidencia de la Junta Central Electoral. ¿Qué paisote? Por eso yo confirmo y ratifico cada vez que veo acciones como esta de que vivimos en el circo más grande del mundo que es la República Dominicana. Y los actores que son los payasos, ya usted que me está oyendo sabe quiénes son. Vamos a una pausa comercial y a regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, trató de hacer con la mayor objetividad posible. Además, que nos resta compartir con ustedes uno de los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.